Si vamos a verla y regresamos, recuerde, estamos en... ¡Más D! ¿Quién dijo que Más D no está en los mejores eventos? Pues a ver cómo les queda el ojo después de saber a qué evento fuimos invitados. Y como dice una peruana muy conocida, ¡Que pase la caravana de servicios! ¿Y qué pensaban? ¿Que era un desfile con carros alegóricos y una reina diciendo adiós? Pues no, solo es ni más ni menos que una magna posición teniendo a más de 50 dependencias de gobierno, tanto municipales, estatales y federales. ¿Y nos podrían informar cuántas asistencias tuvo tan solo el stand de desarrollo urbano? Bueno, el módulo de Sumar Contigo atendió a 330 personas. Estamos hablando nada más de nuestro módulo, lo cual les queremos agradecer porque de una u otra forma nos apoyaron y más bien a los otros, también a los otros módulos. Muchísimas gracias. Y para todos aquellos que les gusta el mitote, aquí les van los próximos proyectos. Seguimos trabajando. En Sumar Contigo abrimos la puerta para que la gente de las colonias se pueda organizar. Igualmente brindarles el servicio como grupos, talleres y proyectos productivos que también nosotros ofrecemos. Entonces nada más es agradecerles a la gente el apoyo que nos dieron al participar en estas caravanas, que si no por ello se hace todo esto. Entonces agradecerles a todo el público y muchas gracias por todo. Y a ustedes más de... Gracias. Gracias. Me voy, pero a trabajar. Porque la verdad hay mucho que hacer. Reportó para más de... El loco de más de Ricardo Castro. ¿Qué tal el primerizo, Mario? El primerizo, muy bien, muy bien. A Don Germán. No, 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 perdón. A Richie, a Richie. A Richie. Sí, sí, sí.